Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Si te gusta lo bueno, escucha lo bueno. Aquí damos más para llegar a más. Este es Reyes con mucho más variedad. En este momento nos vamos con Jennifer Martínez. Ella es psicóloga y vamos a tratar el tema acoso escolar. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un placer estar con ustedes en esta tarde. Qué bueno. Cuando hablamos de acoso escolar, podemos decir que es lo mismo que el hostigamiento y el maltrato. Así es. Es lo mismo y aún más. Porque si no vamos, no solamente se basa en el hostigamiento, sino que es un daño psicológico que se le hace al estudiante. Viene de un estudiante o un grupo de estudiantes a un estudiante específico. Se le hacen amenazas, insultos, agresiones físicas, que es ya en casos graves, cuando recurren a las amenazas físicas. Este es un tremendo problema. Ustedes pueden participar con nosotros, pueden hacer la llamada, también pueden hablar de este acoso escolar, marcando al 809-683-8790, 809-683-8791, 809-200-7777, este último, de celulares y también del interior sin cargo. Está muy de moda la palabrita bullying, que es lo mismo, ¿verdad? Acoso escolar. Exactamente. Entonces yo pregunto, ¿el bullying es un maltrato psicológico, verbal y físico? Así es. La palabra bullying es una palabra inglesa que significa matón o agresor, que viene del psicólogo investigador Dan Always, quien hizo sus primeros estudios e investigaciones acerca del tema del acoso, porque él sintió la preocupante de lo que se estaba viviendo la mayoría de los colegios de Noruega. Bueno, cuántas cosas. Ahora con las redes sociales, ¿es peor el problema? Porque a veces no solamente se queda la burla, el maltrato en el colegio, sino también, bueno, le hace una fotografía y también la sube. Exactamente. Es lo que se le llama el ciberbullying o el acoso cibernético. ¿Qué se recomienda en esto? Bueno, en este caso, aunque muchos padres, muchos de nosotros queremos odiar, que el acoso escolar inicia, y parece contradictorio, pero inicia en el seno de la familia. ¿Por qué diríamos en el seno de la familia? Muchas veces estos niños que recurren a ser agresores, así se le llama agresores, es porque han venido de hogares con maltratos físicos, verbales, donde se les baja la autoestima. Y son una serie de consecuencias que llevan a estos niños a buscar la atención en la escuela, burlándose y agrediendo a los otros compañeros. Yo siempre digo, lo he expresado en los medios de comunicación, de que a veces los padres no saben el daño que le hacen a los hijos. A veces un padre le dice, oye, tú no sirves para nada, tú eres insoportable, oye, tú eres feo, tú eres aquel, aquel hermanito tuyo es más bonito que tú. Todo esto hace daño. Exactamente. Todo eso influye en la conducta del niño. Muchas veces no nos damos cuenta porque muchas veces con el día a día, los problemas cotidianos que tenemos, no prestamos mucha atención a las conductas que presentan nuestros niños. Y esa es una de las prevenciones más grandes, en nosotros prestar atención a cómo nuestros niños se comportan. Porque ellos mismos nos dan indicios de lo que está pasando dentro de ellos. Y por eso es que vemos lo que está sucediendo en nuestras escuelas, en nuestro país. Porque ya no es un asunto de países aislados, sino que en nuestro país la incidencia ha ido incrementando. Sí, sí, es que cada día es más complicado. Por ese tipo de acoso se arman peleas en los colegios y escuelas. ¿Qué deben entonces hacer los padres con este lío de las peleas también? Que ya no solamente se queden en el acoso, sino también, bueno, espérate, la otra parte se defiende, pero puede defenderse de una forma también agresiva. Así es. Mayormente es lo que estamos hablando. Si los padres fomentan en los niños los valores, el respeto hacia los demás, si el niño ve en el hogar que papi y mami se respetan, se hablan con mucho amor, con consideración, pues el niño eso mismo, esa misma conducta la va a adoptar con sus otros compañeros de clase. Ustedes pueden participar, ¿eh? Estamos ya cerca de lo que es el inicio del año escolar. Padre, no se queden ahí tranquilos, sabiendo que quizá en sus hogares hay algún tipo de problema de esta naturaleza. Tenemos algunas llamadas, tenemos que darle la oportunidad a nuestros oyentes porque queremos sus opiniones, también queremos una orientación de la psicóloga para ellos. Hola, muy buenas. Sí, buenas tardes. Doctora, me gustaría que usted me diera un consejito. Díganme. El niño mío, yo no comparto con la suegra mía por un problemita que pasó, pero ¿qué sucede? Que el niño mío que estaba visitando, porque vinieron unos sobrinos de fuera, el niño mío me comienza a llorar cuando llega a mi casa y yo le pregunto ¿qué pasa? El niño me dice no, porque mi abuela dice que me tiene obvio y que por mi culpa le dan a mis otros hermanos. ¿Qué sucede? Que se lo cuente a su papá y al papá como que no le importa nada. ¿Qué yo puedo hacer en este caso? Pues dile al niño de que vaya, porque el tema es de que yo se lo diga porque él no quiere dejar de compartir con su primo. ¿Qué yo puedo hacer? Se queda con nosotros. Bueno, en este caso, lo recomendable es que no solamente usted hable con el niño, sino que también hable con la abuela y haga un acuerdo y le ponga claro cuáles son las normas que ustedes tienen establecidas en el hogar. 809-683-8790, 809-683-8791, también desde el interior y celulares sin cargo, 809-200-7777. Por las redes sociales nos dicen que saben de muchas quejas de algunos padres porque hay profesores que se burlan de los alumnos. En este caso, esto puede llegar hasta la fiscalía. Así es. No solamente es el acoso de compañero a compañero, sino que muchas veces, y es lamentable, es lamentable ver cómo muchos maestros se prestan para este tipo de situación. Y hay una ley que protege al alumno, donde los profesores, cada profesor, cada maestro, debe de tenerlo muy en cuenta. Y que es así, que aún por esa agresión, el maestro puede ir a la justicia. Yo recuerdo cuando estaba en octavo curso, había un profesor muy, pero muy fuerte, y él le daba inclusive de cocotazo, galletas y arreglazos a los muchachos. Yo creo que en este tiempo él tuviera bastante años de cárcel, ¿verdad? Así es, porque eso está totalmente prohibido, que muchos, en muchos planteles escolares, en muchos centros escolares, están ignorando esta parte. Y aún todavía en este tiempo, da pena que haya escuelas y haya colegios que todavía se presenten este tipo de agresiones. Doctor, ¿y qué cree usted, cuáles son las diferencias entre este tipo de bullying, el acoso, y los conflictos normales que se dan entre los estudiantes, entre los amigos? Ok. Sucede que muchas veces nos hacemos esa pregunta, porque ya se ha tomado, y que no, porque eso es bullying. Eso es bullying. Tú me estás haciendo bullying. Sí, ahora todo esto. Exactamente. Pero, ¿qué sucede? Que el bullying es algo, un acoso consecutivo. Se hace consecutivo, se hace con frecuencia. Mayormente cuando uno está relajando con los muchachos, que uno siempre suele hacerlo, es algo pasajero. Por el momento uno se puede incomodar, tiene peleas, porque eso es algo normal entre los estudiantes. Pero ya cuando pasa a un plano de ser agresor, de agredir, de encasillar al compañero constantemente, ahí si nosotros estamos hablando de un acoso escolar. El acoso escolar se da más entre los adolescentes. Exactamente. La edad mayormente que dicta es desde los 9 a los 14 años. Puede presentarse antes y también después, pero la mayor incidencia está entre los 9 y 14 años. ¿Los varones acusan más a las hembras que las hembras a los varones? Sí, lamentablemente. Bueno. Varoncito, cuidado con eso. Respeten a las niñas. Hola, tenemos llamada. Buenas. Sí, buenas. Sí, dígame usted qué pregunta tiene, señor. Mi esposa es maestra y ahora mismo en la escuela, cuando dos niños se enfrentan a pelear, el profesor no puede meterse a desapartar. ¿Cómo? ¿Y por qué? No sé. La escuela no lo permite ahora mismo. Ese tipo de problemas. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Lo vamos a dejar como si fuera un ring ahí? Debarátense ahí. Hasta que ellos se cansen, se desaparten ellos solos. Bueno, si hay una persona del Ministerio de Educación que nos dé este dato, entonces... Oye, el sistema educativo ha cambiado muchísimo, ha cambiado demasiado. Un niño no puede quemarse. Un niño tiene que pasar de grado, obligatoriamente. ¿Tu esposa está cerca de ti? Para que ella nos explique un poquito más. Si esto es ya una medida del Ministerio, ¿qué le dicen a ellas como maestra? ¿Qué se puede hacer o no? Bueno, ahí cerró, lamentablemente. Pero esto es un tremendo problema, porque si son dos niños, no se puede separar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordamos el caso, que lo comentamos aquí, lo criticamos, de una profesora que patrocinaba casi las peleas. Y esto salió en todos los videos, en YouTube, en todos los lados, se hizo viral. ¿De qué patrocina? Bueno, estaba ahí con las peleas. En vez de separarlos, lo dejaban ahí, los pobres muchachitos dándose como si fueran hombres. Y esto no podemos llegar, esto es violencia. Hay normas y hay reglas que están establecidas por el Ministerio en estos casos. Muchas veces, algunos maestros desconocen estas reglas, porque hay una ley que ampara al estudiante, pero también al maestro. Bueno, vamos a ver, hola, muy buenas. Esto es el Parama Reyes, con mucho más variedad. Estamos tratando el tema acoso escolar. Jennifer Martínez está con nosotros. Sí, buenas. Sí, dígame usted. Sí, yo quiero saber, por favor, ¿cómo podemos hacer para no mandar mis mensajes, para no hablarle por WhatsApp? ¿Cómo dejar de interesarme tanto a una persona? ¿Me pueden ayudar, por favor? Pero el caso suyo es simplemente que tiene la adición al WhatsApp, a las redes sociales, ¿verdad? A las redes sociales. Llega el fin de semana y quiero verlo. Voy a un lugar específico en que yo no quiera salir. Voy a ese lugar específico porque sé que voy a ver a esa persona. Me está afectando mucho en mi casa y me está afectando mucho con mi niño de 5 años. Entonces, quisiera saber cómo me pueden ayudar. ¿Qué dice que la doctora nos va a ayudar? Bueno, lo recomendable en este caso es que si sientes que necesitas ayuda, debes de buscar ayuda en un profesional. Eso es lo primero. Tratar de ocupar tu tiempo en algo productivo, tratar de salir, hacer otras actividades, de leer. Actividades que te ayuden a disipar la mente y a ocuparla en otras cosas. Hay que señalar que, caramba, si uno hace una encuesta, cuántos libros se está leyendo por semana o por mes, ha bajado la gran cantidad en comparación con tiempos pasados. Entonces, yo creo que los libros ayudan bastante. Ahora mismo hay una adición total a estas redes sociales. Si no sube una fotografía en un segundo, ya se siente mal. Si no le escribe a un amigo o una amiga, si no recibe también que le mandaron un mensaje también. Entonces, no podemos vivir atados a lo que son las redes sociales. Antes vivíamos tranquilos sin las redes sociales. Vamos a usar las redes sociales. Recuerdo cuando estaba yo en televisión, cuando llegó al Twitter, y le decía a la gente, señores, pero no podemos usar esto, porque veía los primeros mensajes. ¿Quién sabe dónde hay una lechosa bonita? Y digo, pero qué estúpido esto. Me bañé y ahora voy a salir. No, ya se está usando para otras cosas. Se están usando para, verdad, hasta buscar información, un intercambio de informaciones, pero no podemos ser adictos a estas redes sociales. Así es. Es hacer buen uso de las redes sociales y sacarle el mayor provecho, porque lo que se está haciendo hoy en día con las redes sociales es utilizarla muchas veces hasta para denigrar a las otras personas. Y las redes sociales en sí, ahora mismo, a muchas personas le están haciendo daño. Están haciendo daño tanto en su desempeño laboral como en la vida social y aún en lo familiar. Y está haciendo bastante daño en los conductores, en los choferes, que ahora, en vez de estar concentrado en lo que tienen esa responsabilidad de conducir un vehículo, entonces están concentrados en lo que es el mensajito WhatsApp. A veces cambia el semáforo cuatro veces y ellos están ahí, se les toca la bocina y ellos siguen ahí, después quieren pelear porque les tocó la bocina, porque quería seguir continuando. Bueno, quería continuar mandando y recibiendo los mensajes. Además de esto, en el mundo hay mucho, 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 mucho más cantidad de accidentes, de muerte por accidente, simplemente por estar las personas concentradas en las redes sociales, en los celulares. Tenemos más llamadas, queremos que ustedes participen. Hola, muy buenas. Baja un poquito el volumen y haga la pregunta. Luis Álvarez Leal. Dígame, Luis. Sí, aparte, estuve escuchando lo que ustedes dicen sobre los conductores y las redes sociales. Sí. Pero ahora hay un fenómeno peor, que es el jueguito ese del Pokémon. Pokémon Go, claro, peor todavía. Y ahora la gente se para en los semáforos en verde porque andan buscando un Pokémon y lo demás que vamos atrás es inconveniente muy grande. Bueno, vamos a ver si entonces la República Dominicana hace lo que hicieron en Corea, lo que hicieron también en otros países que lo están prohibiendo. En Irán está prohibido totalmente, ayer lo comenté. Lo llevan a la cárcel a la persona que encuentran jugando el Pokémon Go. Muchas gracias por participar y vamos a esperar que entonces los conductores no usen las redes sociales. Más llamadas. Hola, muy buenas. Sí, buenas tardes. Dígame. Volviendo al tema, una cosa, si yo tengo un niño en la escuela y se presenta un tipo de agresión o de violencia por lo del bullying, ¿hay alguna institución que yo pueda asistir a que me ayuden con el problema que pasó con mi niño? Se queda con nosotros. Escucho por la radio. Gracias. En el caso de esto, Jennifer, ¿qué se puede hacer? Bueno, en el caso de bullying, de maltrato, nosotros podemos acudir a la prevención. No solamente vamos con los directores y los encargados del centro educativo, sino que también podemos ir al cuidado de menores. Se puede ir ahí. Exactamente, que es quien ampara. Bueno, y también hay que decir que la mayoría de los colegios tienen su departamento de psicología. Exactamente, pero en caso de que sientan que no se le está resolviendo o que no se le presta la debida atención al problema. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Damos más para llegar a más. Continuamos con Jennifer Martínez, psicóloga. Estamos tratando el tema acoso escolar. Tenemos llamadas. Hola, muy buenas. Esta se nos cayó. Buenas, ¿qué tienen que preguntar o aportar en este tema acoso escolar? También se nos cae. Mientras tanto, por las redes sociales nos dicen que se puede catalogar como tortura el acoso escolar. Bueno, puede caer, puede llegar a un caso de tortura cuando se va al plano físico. Porque hemos visto aún mismo, aún en este país, hemos visto casos, que no voy a mencionar, pero hemos visto casos donde se ha llegado aún a la muerte. Sí. Bueno, tenemos más llamadas. Hola, buenas. Tiene que bajar un poquito el volumen y así entendemos más fácil. Buenas. Aló. Dígame usted, señor. No. Dígame, ¿estás en el aire qué pregunta tiene para la psicóloga? Una pregunta para la doctora. Dígala. ¿Usted cree que una persona que no tenga un acta de nacimiento puede pasar que sea, se puede hacer bachiller? Bueno, y ahí el caso es de educación. Una persona que no tenga acta de nacimiento, ¿verdad? Ya ahí la doctora, ya estamos enfocando a otro tema. Pero ahí usted puede llamar. Y es fácil conseguir el teléfono del Ministerio de Educación y le van a dar esa respuesta. Mientras tanto, doctora, en los casos, los niños con síndrome de Down y también autismo, se exponen más al acoso escolar. Y eso no ha llegado a la información de familiares. Así es. Al ser niños con necesidades diferentes, casi que se le llama, estos niños, al no tener un comportamiento como la media, como llamamos, los niños normales, tienden a ser víctimas de acoso escolar. Siempre de burlas que tú eres, le hacen sobrenombres, risas, burlas. Bueno, eso no debe de continuar, ¿eh? Yo creo que vamos a parar esto. Y los padres también orientar a sus hijos. Mira, si en el colegio, en la escuela hay un niño de esta especialidad, por favor, dale cariño, salúdalo, abrázalo, pero nada de burla, nada de maltrato, porque esto también ya está posible. Así es. Y es que debe de ir de la mano tanto la educación en el hogar como en el colegio. Debe de haber una coinonía. Y una de las cosas que es preocupante es que se han ido poniendo de lado los valores. Se han ido olvidando los valores. Y ya la mayoría de los niños carecen de los valores esenciales. Y es preocupante. Doctora, antes de finalizar, si dejamos lo que es el acoso escolar, pero entonces hay otro tipo de acoso, que es el sexual. Y hemos tenido aquí la prueba de videos de niñas, niñas teniendo relaciones sexuales en las escuelas, en los colegios. Así es. Es otra preocupante que no se habla mucho, pero que está sucediendo de manera activa en nuestro país. Es preocupante porque nosotros vemos cómo en las instituciones se está poniendo de lado este tema. Y aún nosotros aquí que estamos tratando esto y haciendo un llamado a las instituciones, a los padres, de estar al tanto de sus niños, de cómo se están comportando, de la educación sexual que debe de haber, porque muchas veces es una desinformación en cuanto al tema. O una aceleración. Exactamente. Así es. Entonces debemos de tomar esto en cuenta. Doctora, ¿dónde le pueden llamar a nuestros oyentes, la persona a nivel local, a nivel internacional, un número telefónico, la dirección donde tiene el consultorio? ¿Qué comunicación podemos tener con usted? Ok, me pueden contactar a mi celular, 809-975-8682. Repetimos. 809-975-8682. Muchas gracias por estar con nosotros, de ayuda para nuestros oyentes, también para nosotros, también como conductores. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.